De nuevo otra vez en Fringe que nos ha tocado Otro duelo por equipos que estamos a ver todavía si llegamos al prestigio Así que como es el mismo mapa Vamos a seguir con el mismo arma Que en los videos anteriores Tiene que atacar más de una vez Debería mirárselo Se me está dando bien por ahora así que CTP, la zona es peligrosa Preparen las armas Vamos por aquí detrás Vamos a ver Despacito, despacito y con cuidado Con cuidado y buena letra Madre mía, he visto a Superman ¿Dónde está todo el mundo? 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 Enemigo muerto en combate ¿Campero? Ah no, ha entrado por la otra puerta Venga va, otro menos Y... ¡Papapapapapapapapa! ¡Blanco abatido! Me estaban esperando para que cayera y... Cortó el peso de la ley vamos por aquí vamos por aquí nada como una muerte desde la sombra quedado todo el mundo a sombra boom no has visto a cabellos corriendo para abajo si no tienes que ir a por el que está arriba somos las pobres víctimas se aproxima un hc xd joder 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 pero cuanta gente había ahí dios uav hostil encima uav hostil encima donde está ahí lo veo no te vayas no te vayas te fuiste te fuiste te fuiste observa la muerta observa no muerta Si no te ven, no puedo creer Madre mía, madre mía, que nervioso me estoy poniendo Vamos a ver con cuidado Yo voy por aquí Va bien, va bien la cosa, va bien Vamos a ver, nadie por aquí No veo nadie por ningún lado ¿Me cago a uno o a ninguno? A ninguno Dios No se que ha pasado, pero me han dejado No se que ha pasado, pero me han dejado Se aproxima un Hellstorm aliado Están contra la pared Aprovechen la meta Y seguimos en vivo Vamos, vamos, que la cosa va bien Todo en popa Al fin Al fin hemos ganado una Eso si, justo en la que quedo tercero Tiene cojones, cuando yo lo hago bien, no hay manera Tienen que entrenar más Tienen que entrenar más Ahí estamos en tercer puesto otra vez Así es la vida Yo voy primero, perdemos Por mucho que saque de beneficio Eso si Voy segundo O tercero O tercero Oye No pasa nada Ganamos No pasa nada No pasa nada